¡Hey! ¿Cómo están amigos? ¡Bienvenidos! ¡De regreso a Chubichabs! ¡Estamos! ¡Sigue partiendo madre! ¡Hey! ¡No quiero pescados! ¡Déanme comas comida! ¡Quiero ser gordo! ¡Hey! ¡Yo quiero ser un picho gordo! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Ah no! ¡Ah no! Oye, ¿estos soldados de dónde son? De... Rusia. No sé. Güey, en esta secuencia acabo de morir más veces que todo el pinche fuego. ¡Nax! Hay que poner atención. ¡Éntrale! ¡Puerquitos! ¡A huevo! ¡Déjame comer! ¡Me está dando un chico de arroz! ¡Eh! ¡Este cabrón! Es que tienes un metabolismo más cabrón. ¡Ay! ¡Con un pinche plátano! ¡Oh! ¡Ay cabrón de huevo! ¡Está bien! ¡Esos bombotes que avientan! Luego, ¿no te has fijado que... ¡Ay! Que en vez de matarlos con cuchillo cuando estás de cerca, los matas con un tenedor... ¡Aguas! ¡No! ¡No! ¡Más de que no! ¡Jajaja! ¡Yo! ¡Round shot! ¡Ay! ¡Cómo me van corriendo! ¡Jajaja! ¡Está bien verga este juego! ¡Claro! ¡Tien cansado! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡No voy a morir! ¡Quiero ser gordo! ¡Esas poses no se pueden... ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Perdón! ¿Qué? ¡Perdón, perdón! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mi oreja va partnership! ¡Ya! ¡ GPK! ¡Pinche Daniel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué hiciste, cabrón? ¡TωVES, cabrón! ¡Jajaja! ¡Si! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ha,ません! ¡I! ¡Ay! Echame algo, un Hadouken, cabrón. Ah, ese nos va a ayudar mientras tú sigas vivo, güey. Ah, güey. Ente, perro. Por fin alguien que es útil. Va a jugar mejor que yo, ese güey. ¡Órale! Llegaron los aliens, cabrón. Agárralo. Llegaron bailando, cha, cha, cha. Ay. Ay, que me va a nadar, que me va a nadar, que me va a nadar. ¡No, hijo de la verga! Bueno, sí. Ya estoy confundido, ya no sé cuáles son las malas enemigas. ¿En qué momento engordaste otra vez? Ahorita agarré un chingo de comida. Déjame eso, quiero engordar, cabrón. Mirad. Agarran los puertos. Hay un chingo de comida. No, ya se va a ir así. ¡Noooo! ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de la verga! Chame algo chingón, pero... Ay, ya se acabó mi lazo. ¡Noooo! Ni siquiera vi la bala, puto desmadre. Esto es un pedo, güey. Entre tantos chingadosos... Venga, venga. ¿Qué? ¿Me dio caca? No. Al morirse. ¡Namá! 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 R Земel, gen, 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 gen. Ernesto, gen. án, tarde. Ya, me huyendo en esto. ¡No! No no. Por el ello voy a cantar la araha. Aquí hay 115 àsg né oldas. Vamos solucionar. Benny, sircelo, ahí, sí, rollando. Venga, viajando, ven eso. Sí, eh. No hay chance en chifre una chava Venga 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 Vengalo Ya no te voy Uh oh Venga vení Ah Hey Dame algo perro Ah bueno Ah Lo alcanzaste a agarrar? Si Thank you You're great You're not You're not You suck As Jodo Venga Juan Carlos venga Ahí vamos Ahí vamos Ya estamos a la mitad del juego A partir de este pinche nivel ya me empiezan a matar bien culero ¿Cuánto? ¿Es que es largo? Son 6 misiones ¿Verdad? ¿Lo vamos a pasar? Si Pues si wey pero juégalo en arcade wey a ver si no te tardan A ver si no te toman un chingo de lana Con un billete de Benito Con un pinche Benito y entonces si lo paso Un Benito de los Nice Nice Ah no mames Quítame déjame confío Fuck Déjame pasar hijo de la chingada Che perro Déjalo se tope yo Le dan desbloquear a personajes icónicos del cine de acción como Rambo Oh wow Te acuerdas que había un juego que se llamaba Este... Broforce o algo así Y era... Broforce Ah si 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 Era como de pixeles y podrías agarrar que rambo En el playstation no Parece que... Ay que pinche cortado Esto me entiendes wey Si 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 Hicieron otro ombligo Jejejeje O es como en el... En Mortal Kombat no? Que se están metiendo así como personajes de cine Y se maman Robocop Ver a Robocop Ver a Robocop así Puse mierda con Terminator O... Si ¿Quién más estaba? A Joker wey A Joker Si ya... Si esta raro no? Si esta bien pinche naco ese juego Esta chido pero si esta naco Cuidas demasiado wey Quédate atrás ya Para que alcances a agarrar un pinche... Heavy machinga Adelantate un poquitito Hasta... Un poco más Ok ¿Estoy bien? Ahí si Dejame chingo estos Tu quédate atrás Ok Vamos Anny Acábalo Uuuh ¿A donde perros? Quédate atrás, atrás Si no te preocupes no vas Torval Más atrás, más atrás, más atrás Ahora si A ver si alcanzas a agarrarlo Y no No mames Se estaba burlando Chimón 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 Es que tenía detalles bien cagados este juego Si Todo está bien verde Esto es el... No es el primero ¿Verdad? No, esto es el... Como una versión remixada del segundo El segundo tenía cosas un poquitito diferentes El segundo tenía cosas un poquitito diferentes Ah, está tocando Van Halen O que te... Si Nooo No la agarres, no la agarres, no la agarres, porfa, 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 porfa No te preocupes No a Cajajajajajajajajajajajajaja un chanchito no mames, está bueno la comida me cayó del cielo voy a escoger a, ¿cómo se llaman las chicas? Domino Phil o Eddie son familiares de algunos de ellos coinciden nada más que una sea solo son bien cabrones quién sabe, ¿serán hermanos? no creo justo lo que necesitaba ¡terros! yo, yo, yo tú tienes que hacer dame mi chaser hay una pincha medalla me distraigo mucho por eso me matan no, a ver, en serio yo, 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 yo yo, yo, yo a la verga, toma buen recibimiento señores madre de cabrón este juego jugarlo sin pasarlo está cabrón, ¿no? ¿jugarlo sin pasarlo? sí la neta si lo empiezas no hay otra más que acabarlo como la frase del del Mark Biduca del futbolista no me importaría ganar la liga siempre no me importaría perder todos los partidos siempre y cuando ganemos la liga bueno, ¿qué tal que? sí, sí, pues que haya ya alguna no, me refiero a que no lo otro, otro no mueras, ¿no? sí ay, locos bueno, es que estoy muy considerado ay, güey, de dos es mucho más fácil esta parte, güey de uno, batalla es un putero ¿a dónde, perro? ¡ay! ¡chíngalo! eso agarra viene otro no mames sí, sí, sí sí, sí, sí ¡ah! te salvé ¡no! por... ¡ah! ¡fuck! otra vez ay, perdón, perdón se llevaron mi arma agarré la tuya aquí siguen los hombres rana, güey no mames no sé cuáles son esos ahorita los vas a ver ah, creo que ya me acordé sí esos sí ande, pendejo ¡ay! ¿te conviertes en rana o qué pedo? no, no, te mate no están cabrones, ¿eh? agarra eso y procura que no te mate no, man, es que... bueno, es... explotan cuando ya están súper rojos, ¿no? sí chingado, ya se me acabó mi... chingado protégenme en lo que bajo esa palanca, güey bien hecho güey, no mames agarrá agarrá eso eso haré Ah, yo le hice a la... la... ¿Qué bueno? No mames si está en... ... tensón el nivel. No mames si lo destripa vinculado. Si. Nooo. Te voy. ¡Hévenme machingan! ¡Ah! 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 Cuidado, amigo. Ten cuidado con mi sombrerrana. Yo hago esto. ¿Qué tengo que hacer? Con el de disparo. ¡No, pendejo! Agarra primero esa madre. ¡En la palanca! Ah, ya. Yo te protejo. ¡Ah! Una huevuna. ¡Ah! ¡GORA VENETA OBRANA! ¿Lice fue la suerte? ¡Shh! ¡CORRE CORRE CORRE CORRE! ¡No vio real con le spincio estremasoría! ¡Corre correr correr correr! ¡Híga te quitándome a la mente! ¡Má nooooo! ¡Me molio el perro! ¡Curre, curre, curre! ¡Cuidado! Venga, venga, venga. Todo limpio, todo limpio, todo limpio. Todo legal. Sin trucos. No te baila Truco, Techo. ¡Cuidado! Cuidado. ¿Qué puede ver que estuvo? ¡Oh, no! No. ¿Esa es una bomba que sueltas? Sí. ¡Fuck! ¡Vete! ¡No! ¡Qué pende... ¡Yo! ¡Eh, muchachitos! ¡Venga, venga, venga! ¡Chimango chingón! ¡Mamame, perro! ¡Bombas, güey! Pues está bien, cabrón. Las vas a aventar hacia abajo. ¡Aventan tus bombas! No me des órdenes. Está bien. Ya no te daré órdenes nunca más. Ok. ¡Ay! ¿Ves lo que pasa cuando no te doy órdenes? ¡Ándale, cabrón! No. Lo que ya le escribí más chingón. ¿Qué es eso, güey? Un p*** submarino. ¡Sumano! Nada más que ya lo puteamos todo, güey. ¡Submarino zombie! ¿Por qué se salen de repente monstruos, güey? Ni p*** idea, güey. Aquí no tienes que pensar en por qué pasan las cosas. Tú nada más vas, disparas y a la verga. Tienes razón. ¡Ah, mamá! Nos quise de lo con esto, güey. ¡Eso chingado! ¡Lo logramos! Con tres monitos. ¡Ya vas a pantalón! ¡Ay, ya vas a pantalón! ¡Ya vas a pantalón! ¡Misión cinco completada! Bien hecho muchachos Final mission Suck ass Una vez con las bombas, caro Estos nos te van a matar No 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 mames Que buenos escenarios Es tan bien Si no no, baby Un chulo de coyotes que se ponen aquí Perrones No No Venga mi muerte Si Ahora Pégale 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 No No me apuntaría a morir mientras sobreviva F*** Grito F*** Si Nah Oh S*** No ma, ya este p*** de desmadre Eso ya Pero ve que chingón está el sprite del puente. Parale, putos. Uy, viene el... Come on, boy! Ah, no mames! ¿Quién decía en Heroic este, cabrón? Eh... El Heavy Machine, güey. Es el vago de... El cartel de sangre, güey. ¿Dónde está, perros? Quiero verlos fumando. Quiero verlos jugando. ¿Dónde están, perros? El cartel trae el mando y ahora vamos a empezarlo. Eh, perro! Perdón, güey. Ahí está. Un crossover ahí de Keiko. Suspender, güey. Agarra la Heavy Machine. Avienta tu pinche cantintura, güey. Agarra la Heavy Machine. ¿Dónde está? Esa que está tirada ahí. El arma que tenía el vato ese, ¡corre! No! Es que era broma, güey. Tantas pinches jugarretes. No mames, güey. Yo no sé eso. Si está más cabrona. Ah, no. Estaban muy tranquilos o qué? No mames, sus perros. No sé. Sí. Qué leía, güey. Sí. ¡Ah, no! Que ya se ponen bien verga cuando ya no sabes ni qué está pasando. Ya cuando te enteres de que no puedes... no vas a gastar dinero, güey. Vale, graba. ¡Wow! ¡Iron Lizard! ¡Ey, ey, tú! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, eso! ¿Por qué son coches estos ricochetos? Son Iron Lizards. ¡Ey, cuidado! ¡Chingan a su madre! ¡Todas! ¡Mira ese perdejo riéndose ahí en la carrera! ¡Hijo de la chinga! ¡Vianchi! Es Vianchi, güey. ¡Me mató Vianchi, güey! ¡Esta le dice Vianchi! ¡Una dieta! ¡Márale, putos! ¡Mío! ¡Ah, puto! ¡Marcianitos! Para que los... ¡Ah! La batalla final es contra un marciano, ¿no? Sí, moro, no. Contra los marci... En el 3 sí es un marciano grandote, güey. Que de hecho el 3 también lo tengo por ahí, a ver si lo jugamos luego. Está bien. Está demasiado divertido como para dejar de jugarlo aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Una carta, güey! ¡Ah! 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 ¡Qué me aventó! No te creas, de hecho tengo el Antology, güey. O sea, todos. ¡Ah! Creo que se viene una saga de Metal Slug bien cabrón. Así es. Pero hoy quisimos jugar esto por el piasco de... Sí, no mames. Super Smash. Super Smash. Nunca compren ese juego, si lo hizo un familiar suyo también, no mames. Sí, si lo hizo un familiar de ustedes... Díganle que no mames. Díganle que no se pase de verga, güey. ¡Ey! No. Fuck. Ay. Perdón. No quise agarrar tu arma. Si te lo has pasado joniéndome todo en la... campaña, güey. La campaña presidencial. ¿Qué es esto? Déjamelo agarrar. A ver, písalo. No pasa nada más. 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 Y ahí se aliaron. Ya dijeron, no ponemos con Marco y Polo. Hay que aliarnos. ¡Solo chica a su madre! Esta sale bien. No seas puta desmadre, güey. De hecho, ¿sabes quiénes salen en el 6, güey? Ralph y Clark, de SNK, King of Fighters, King of Fighters, King of Fighters, qué pendejo, ¿no? Ah, fuck. Como vomito. ¡Cuidado! Yo me encargo de los... ¿De quién? De revivir. ¡Ah! Es que a mí me encanta esto. ¡No! Muchos dirán, ah, el Juan que es un chipandejo, se muere un chingo de veces. Pero es que yo, es para recuperar mi armadura. Yo creo que ya a estas alturas estamos muriendo a la tarde. Yo creo que a estas alturas todos saben que no va al lugar, ¿no? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No le abro, 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 no le abro. ¡No! ¡Eh, qué le hicieron a un enemigo! ¡Arrele! ¡Ay, no sabes su nombre todavía! ¡Qué le hicieron a este, güey! ¡Qué le hicieron al de lentes! ¡Agárrese! ¡Putazo! ¡Qué le hicieron! ¡Ah! ¡Es un shotgun! ¡Ah! ¡Tomen eso, padres! ¡Ah! ¡Pensé que ya se había muerto! ¡Pensé que ya se había muerto! ¡Ah! ¡Éntrale, perro! ¡Puta, güey! ¡Ya llevamos 20 minutos, pero estamos en la misión final! ¡Así es que no pienso cortar el capítulo! ¡Te cortaría los huevos si lo haces! Yo te cortaría... El cordón umbilical. El... El... No, no te cortaría nada. Eh, punto, el que pierdo ahora sí. Ok. ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡A huevo! ¡Aaah! ¡No me importa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hagárbate mis pinches! ¡Ay, la chingada! No tengo la cuenta de que salgan donde estoy yo. ¡Horre, cabrón! ¡Ya, el ching! ¡Muéstranos a tu líder, perro! ¡Oh! ¡Ah, yo quiero el logro! ¡Yo quiero la caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yoyoyoy! ¿Qué crees que sigue? Tomás, se le fue el pedo a este mami. ¡Ya no lo estoy controlando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Desde que se comió la caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La expresión de sí, wey. ¡No mames! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien parado de todo, wey. ¿Eso era Hitler? En su modo. No, es más bien como Hussein. Mira, es que es como una esvástica eso, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos... ¡Venga! ...de pelear contra los extraterrestres, compadre. El verdadero villano del ser humano. ¡Aaah! El verdadero enemigo del ser... de la humanidad. ¡Es este! ¡No son tan fuertes! ¡Ah! ¡Ah! Le di un ataque al corazón por ver a esos extraterrestres. ¡Wow! ¡No! Voy a lanzar unas bombitas desde acá. ¡Eh! Yo te sigo, amigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Fuck! Cada vez que mueras tienes que decir un insulto bien culero. Ok. ¡A la verga! ¿Inventados? Sí. Ok. Se me quedan nada más dedicados. Ya no pierdes. Así de... Ja, ja, chica. Inventados. ¡Champiras! ¡Máteme! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! No te mueres. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Por los de ciervo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cajeta coronado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! está la mía. No sé. Sí. Venga, 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 venga. Bolas de ciervo. Chupenle. Ah, ya lo acabamos, güey. Nada, nada, nada. Demasiado fácil. Se ve que el marciano le hace. ¡Bolas de ciervo! 32 créditos. ¡Bolas de ciervo! No, no. Ándale, güey. Lo que matamos fue solo una parte de esa nave. No sabía. Eso debe ser obra de Ultrón. ¡Eh, no! ¡No, soldados, no, vengan! ¿Están escapando? No, son amigos tuyos, güey. ¿No te acuerdas que los marcianos los traicionaron? No, no, no. ¡No! ¿Por qué no gritaste? Ah, perdón, se me olvidó. Ah, eh. ¡Chuquilo sano! Ah, no. ¡Ah, vente de Rasputin! ¡Perdón, sí! Me cago en la leche. ¡Carabina de Ambrosio! Muéranse, pinches naves. ¡Jorge Ortiz de Pinedo, qué personaje! ¡Jajajaja! Eso sí es un insulto, güey. ¡No! ¡Mis huevos! ¡Jajajaja! ¡Qué chido dice! Es que sí, lo más claro es que sí estoy tratando de no perder. ¡No! Agarraste las dos mías, hijo de la verga. Gracias. ¡Mierda! ¡Amor! ¡Los soldados se cagan de risa! ¡Ah! ¡Panichapoy! Debemos haber hecho eso desde el principio. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No, no! ¡Oh, ¡chimames! ¡Origen! ¡Jajajaja! 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 ¡Chimbae! ¡Eeeeh! ¡Oh, no! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No va me...! ¡Ay, güey, qué zar... ¡Noooo! ¡Guevos con chorizo! Ya lo he perdido, es un chingo que quiero decir Ah, eres una verga ¡El gallo! ¡Gracias por salvarme! Es lo más verga del juego Era lo que trata, ¿no? Salvar al gallo dorado ¡Aguar en tenis! ¿Qué pasó? No mames, qué pedo Logramos ¡Qué gran jornada! ¡Ay, hasta se respira la pobre, tío! ¡Acho! COVID en tiempos de guerra ¡El COVID no pasa si no da! ¡El trago de la victoria! ¡Ah, hemos salvado a Saddam Hussein! ¡Hussein, ¿está bien? ¡Ey! ¡No! ¡Ah, yeah! ¡Prisoner! Así es, amiguitos chubichoveros ¡Lo logramos! ¡Pero no por los insultos! Sí, se ve que nos insulta ¡Ah, los insultos estuvieron bien vergas! ¡Bueno! ¡Ay! ¿Perdiste más que yo? Ok Dejemos nuestros... ¡Chops! ¡Chops! ¡Chin! ¡Ajá! ¡Ah! Calvin Klein ¡Ah, bien concentrado! ¡No, alcancé! ¡Chin! ¡Chin! Bueno Hemos llegado al final De Metal Slip X De una nueva aventura Gracias al staff Que estuvo Ya aquí con nosotros Muchas gracias a todos Y cómo olvidar aquí Al... Al... Al que... Planeó las secciones Sí Yo creo que lo podemos cortar esto Sí Nos vemos Gracias por acompañarnos Hasta luego Saludos a Palchapoy Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a Palchapoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!